Ubisoft ignora completamente a la comunidad latinoamericana y hasta la española a la española hasta ahí nomás pero más a la latam que otra cosa ustedes me dirán por qué tío reyner qué pasa qué es lo que pasa yo le voy a contar mi experiencia con esto porque en los últimos directos y incluso en youtube cuando subo un vídeo a veces me preguntan que por qué no consigo algún acceso anticipado dado que va a salir el nuevo héroe de hecho ustedes saben que cuando viene una nueva temporada y sobre todo cuando hay un nuevo héroe en esa temporada a todos los creadores de contenido habla inglesa e incluso a personas que no son de la habla inglesa Ubisoft les da una key podríamos decir que es un acceso anticipado para que vos puedas probar lo que va a ser la nueva update de la temporada y sobre todo para que uno vaya creando contenido con anticipación para que vos después lo subas a youtube y de hecho es como una especie de toma y traiga no se benefician eso ellos no beneficiamos nosotros no se beneficia la comunidad si en este caso la comunidad hispana porque tienen contenido no digo con anticipación pero sí contenido al momento cero es decir cuando Ubisoft te da esa key anticipada lo que pasa es que te dice mira o puedes probarlo pero no puedes subir nada hasta x día x hora entonces vos grabas todos anteriormente y después cuando llega ese día y esa hora lo programas al vídeo se sube y tienen todo el contenido en su idioma y obviamente es mucho mejor porque no no tienes que andar recurriendo a otros idiomas que por ahí no los entendés muy bien bueno todo un lío ya sabemos todo lo que pasa cuál es el problema que yo siempre voy a contar mi experiencia en este sentido siempre intenté que Ubisoft me dé un acceso anticipado incluso cuando tenía poquísimos suscriptores y ya me cansé gente realmente porque sigo intentándolo y nunca me lo dan siempre me dicen de que básicamente no tienen para darme acceso si bien yo siempre meto conectar con la gente que es de Ubisoft Latam también lo he intentado con la gente de Ubisoft España los Ubisoft España obviamente te lavan las manos y me dicen tenés que hablar con los de Ubisoft Latam fue una sola vez que me respondieron después no me respondieron más los Ubisoft Latam me respondieron varias veces eso no lo puedo negar pero siempre me dicen de que bueno que van a ver si se puede que bueno siempre te tendíamos a las vueltas incluso cuando hice el evento de streamers de Latam y España que fue hace hace poco yo anteriormente me había intentado comunicar con los Ubisoft Latam y les presenté proyectos yo esto no lo había contado porque no quería ilusionar a nadie o sea me había contactado con ellos para ver si podíamos dar un premio en acero para los que eran ganadores qué pasa me dijeron que les interesaba el proyecto que pum que pam que lo iban a analizar y ahí quedó después le mandé otra vez otro mensaje cuando estábamos cerca de que inicie el evento y nada o sea nunca me respondieron entonces yo llegué a la conclusión de que literalmente a o sea nos ignoran como creadores de contenido no solamente a mí porque sé que hay otros creadores de contenido en Twitch en YouTube en Facebook en Tik Tok o sea hay un montón de lados no pero hay algunos que son realmente relevantes entonces y no solamente relevantes sino no lo digo por mí ya sino que son de calidad hay gente que realmente sube contenido muy bueno realmente muy bueno entonces siempre me viene pregunta que por qué pasa esto yo les cuento mi teoría sí porque yo creo que no nos dan o al menos que no me dan a mí y es que simplemente mi contenido no es el típico Family Friendly de Chile o sea no estoy podríamos decirlo como qué palabra buscar no estoy en lo que Ubisoft busca no estoy en el cómo decirlo dentro de los parámetros de Ubisoft digamos que Ubi tal vez busca un cierto parámetro de creadores de contenido que vayas de chill que no los critiques que si ves cosas raras que no digas nada y ustedes saben que yo desde ese punto de vista cero de hecho un tiempo lo intenté porque hubo gente que me lo recomendó quiero aclarar de que he conocido a mucha gente que son Ubisoft Star Players que son personas digamos creadores de contenido de otros juegos de Ubisoft pero digamos que Ubisoft les da un reconocimiento y ellos mismos me han dicho a veces mira trata de no machacarlos tanto como que vayas más like en la creación de contenido y que tal vez así se contacten conmigo qué pasa que yo eso lo intenté un par de veces de hecho lo había intentado una temporada completa y después me cansé me cansé porque a veces a ver a veces realmente me costaba mucho hacer contenido y al mismo tiempo me sentía un poco mal porque dije mira sabes qué pasa que cuando yo me suscribo a un canal porque yo también soy viewer de otros canales cuando yo me suscribo a otro canal yo intuyo de que al que me he suscrito está siendo sincero conmigo es decir yo una suscripción no es solamente darle click a un botón en YouTube o un follow en Twitch sino que vos estás depositando tu confianza y tu tiempo en ese lugar entonces vos lo que querés hacer es algo que pienso yo personal lo que vos pretendés es que la otra persona te hable con sinceridad cuando hace algún vídeo bien entonces ese mes o esa temporada en realidad que yo intenté hacer eso de ir más like y demás me sentía hasta un poco mal porque dije lo estoy lo estoy engañando viejo o sea no no estoy contando las cosas malas o al menos lo que yo creo que está mal y los estoy englobando en un mundo de fantasía que tal vez no existe entonces dije bueno a la puta sabes que empiezo a darle machete otra vez a lo que creo que hay que darle machete entonces creo que ese es el punto por el cual a mí nunca me van a dar un acceso anticipado y menos con lo que estoy diciendo ahora porque tal vez este a este pedazo del directo lo suba a YouTube para digamos contestar la respuesta de mucha gente porque literalmente no es que yo quiera ser un hater de For Honor sino que cuando veo algo que me parece que está mal lo quiero recalcar porque quiero hacer una crítica constructiva y que el juego mejore porque realmente eso es lo que quiero que el juego mejore para para bien no qué pasa que si ustedes van al habla inglesa a los creadores de contenido de habla inglesa yo he encontrado solamente a dos que hacen más o menos lo que yo hago en mi canal o sea que juegan For Honor te suben contenido For Honor pero cuando ven algo digamos malo o algo que a ellos les parece que está mal lo dicen casualmente esas dos personas no las voy a nombrar casualmente esas dos personas no tienen acceso anticipado y tienen muchos suscriptores o sea mucho más que yo no es un tema de números y hay personas que tienen menos suscriptores que esos dos y tienen acceso anticipados entonces es básicamente eso y aparte de eso tenés que sumarle que a Ubi Latam y a Ubi España parece que For Honor les importa poco tampoco les importa que fíjense que básicamente el competitivo de For Honor el dominio en series Latam no está incluido los públicos que pueden llegar a jugar son los de España porque están ahí en Europa pero si en España estaría en otro continente literalmente no jugaría tampoco ¿no? pero bueno quería hablar de eso y quería comentarles eso porque ya digo mucha gente me viene preguntando esto bastante seguido y sobre todo ahora que se acerca el nuevo héroe y quería comentárselo a gente porque ya lo tenía acá hace muchas temporadas de hecho lo he hablado por privado con otras personas gente que está en el chat ahora mismo también lo he hablado con ellos desde hace tiempo y siempre muchos me decían bueno tío si te sentís mal largarlo y que sea lo que sea así que bueno ya está dije lo voy a decir total no me van a dar acceso anticipado ahora quedan unas semanas para que los empiecen a alargar así que a la bosta así que bueno gente espero se haya entendido el punto de lo que quería comentarles y ahora sí leo sus comentarios gracias